Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo información relacionada con el primer cheque de estímulo de 600 dólares para la gente que recibe beneficios del seguro social. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Ok, so antes de presentarles la información que les quería enseñar, nomás quería enseñarles un comentario que me dejó Nelida M Más Pons, donde me dijo que de lo que parece, que como ustedes pueden ver en pantalla, parece que Nelida sí ha recibido su cheque del seguro social, que viene siendo un pago de 600 dólares. Nelida, para empezar, nomás te quiero mandar saludos y por favor déjame saber si de verdad, o si te entendí bien, si de verdad, si recibiste tu cheque de 600 dólares de parte del estado de California, que ya viene relacionado con el primer cheque de estímulo que está dando el estado de California. Ok, so aquí también debajo del comentario que dejó Nelida, que otra vez, Nelida por favor déjame saber y déjame otro comentario debajo de este video para que me confirmes que si de verdad recibiste tu cheque de 600 dólares y que sí dice seguro social como mencionas. Aquí Gabriela Mendoza, y saludos a Gabriela, le preguntó a Nelida que cómo se miraba este cheque, si decía algo y aquí Nelida le respondió y déjalo más, les enseño la primera respuesta. Viene siendo un sobre blanco y ahí le llegó parece los 600 dólares y Nelida por favor déjame saber si de verdad si lo recibiste y Nelida dice que dice, lo único que dice este sobre blanco es seguro social. Entonces tengan en mente que hay que revisar muy calmadamente el correo porque quizás les estén llegando los cheques y por si acaso por accidente los tira a la basura, que es posible y puede pasar. Y sí, nomás quería estresarles eso para que sepan que por favor chequen su correo bien y que parece que sí están llegando los cheques de estímulo de California para la gente que recibe estos beneficios. Ahora, ahora les voy a preguntar o presentar más bien más información de las fechas en cuando usted va a poder recibir o debe recibir su primer cheque de estímulo de California de 600 dólares para la gente que recibe beneficios del SSI. Ok, so antes de presentarles fechas para la gente que recibe beneficios del SSI o del SSP, nomás les quería dar un repaso rápidamente de dónde viene ese cheque. Ese cheque de 600 dólares que les voy a explicar ahorita en un momento, viene relacionado completamente con este primer cheque de estímulo del estado de California. Para calificar para este primer cheque de estímulo de California, podría usted, y nomás para mencionarles otra vez la cantidad, era de 600 o 1,200 dólares. Muchos de ustedes quizás ya han recibido ese dinero y otra vez este pago que les voy a explicar de 600 dólares relacionado con el SSI, los beneficiarios del Seguro Social y del SSP, viene directamente relacionado con ese primer cheque o ese primer paquete. Y nomás para darles un repaso rápidamente, quién calificó para ese primer cheque, este calificaba a la gente que ganaba menos de 30 mil dólares, porque ya ganando menos de 30 mil dólares y hicieras tus impuestos, ya eras parte del Cali ITC. Ya por eso, y aquí lo pueden leer ustedes, por favor pónganle pausa si quieren saber otra vez un poquito más o darle un repaso. Ya por esto calificaban por 600 dólares. Usted podría calificar para otros 600 dólares si su pareja hiciera impuestos juntos, ganaba menos de 75 mil dólares, pero esa persona hacía sus impuestos con el ITIN. Ya conteniendo el ITIN, les llegaba otros 600 dólares. Ahora, de aquí vamos a brincarnos a la información directamente asociada con los beneficiarios del Seguro Social. Ok, aquí les tengo la información que les quería presentar y déjame muevo para acá y voy a hacer esto un poquito más grande para que se pueda ver bien. La legislación reciente de California autorizó un pago único suplementario de SSP por un monto de 600 dólares a los beneficiarios del SSI y del SSP para brindar alivio de las dificultades causadas por la pandemia del COVID-19. Ya como saben muchos de ustedes, este COVID-19 ha hecho cosas muy malas que nos ha pasado a todos. Nos ha afectado en muchísimas maneras, especialmente con el dinero que casi siempre nos llegaba a la bolsa porque teníamos trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, este alivio viene directamente asociado para todo lo que ha pasado en el COVID-19. Pues los 600 dólares para mí, en mi opinión, por lo menos están dando algo para la gente que recibe estos beneficios que para mí debería que haber estado recibido todavía más dinero, pero por ahorita parece que ya viene en camino y quizás mucha gente, como les he explicado, ya ha recibido este primer pago de 600 dólares que de por sí se tardaron muchísimo. Los pagos por un monto de 600 dólares se enviarán automáticamente por correo según el código postal. Aquí les tengo la clave. Entonces, los destinatarios pueden esperar recibir su pago según el siguiente calendario y este viene siendo el calendario importante que les quería presentar que nos separa este fechas y este estas fechas por código postal. Entonces, este si usted vive en un código postal dentro de estos números aquí en el estado de California, se supone que usted hubiera o tendría que haber recibido su cheque de 600 dólares por correo. Este durante esta semana, entonces el 24 de mayo del 2021, que ya casi vamos para dos semanas. Si usted vive en este código postal, entre aquí va a usted recibir este su primer cheque de estímulo de 600 dólares durante esta semana. Y si, nomás para darle un repaso, ya como ustedes saben, las fechas en español son al revés. Primero es el día, mes y año. Entonces, este viene siendo, por ejemplo, el primero de junio del 2021. Entonces, esta semana, usted se supone que la gente que vive en estos códigos postales debería que haber recibido su cheque por correo. Si usted vive en estos códigos postales que siguen aquí, el 7 de junio en adelante, durante esta semana, van a recibir, se supone, su cheque también. Y aquí también, del 14 de junio, este, si vive en estos códigos postales que están aquí, se supone que debería que recibir su cheque. Y para finalizar esta información o este calendario, si usted vive en estos códigos postales aquí en California, se supone que a parte del 21 de junio, usted debería que haber recibido su cheque. Y aquí les tengo, este, un poquito más de información directamente a preguntas que contesta esta página de California. Entonces, mucha gente, mucha gente, obviamente, ha tenido muchísimas preguntas relacionadas con estos pagos. Y aquí les quería presentar yo esta información, este, para que quizás se den mejor idea de las preguntas que está haciendo la gente. Y deja algo más, esto, más grande para que lo puedan ver. Me voy a hacer yo para acá. Entonces, califico para recibir este pago. Y si, por si acaso, usted todavía tiene preguntas de que si califica o no, aquí está la respuesta. Si usted tenía un caso activo de SSI o de SSP y recibió un pago de SSI y SSP en marzo del 2021, recibirá un pago de suplementario de 600 dólares. Solo una vez. Esto viene siendo un pago de 600 dólares. Y como, esta es una pregunta clave también que está aquí, que se las quería presentar. ¿Cómo recibiré el pago? Se supone de lo que menciona aquí en la página de internet, se le enviará un cheque de 600 dólares por correo. De lo que yo he visto, parece que la gente que me ha mencionado, si ha recibido sus pagos, lo ha recibido por correo. Nadie me ha dicho de lo que me acuerdo así rápidamente en este momento, si lo ha recibido por depósito directo a su banco. Quizás me equivoque. O quizás si usted está viendo este video y lo recibió así, déjenme saber en los comentarios. Y otra vez, aquí están las fechas claves que se supone usted va a recibir su cheque de estímulo de 600 dólares si es parte o beneficiario del SSI o del SSP. Y aquí les tengo información de qué puede hacer usted si usted no recibe su pago en dos semanas. Entonces, por ejemplo, hay que decir que su pago debía que haber venido aquí, tal revés, ya está en inglés, mayo 24. mayo 24 y no le digo, ya ahorita, yo diría ahorita ya estamos, en cuanto ustedes están viendo este video, ya pasaron dos semanas de donde parece que debería que haber yo recibido mi pago. Si por acaso no lo recibí, yo voy a llamar a este número. 1-866-312-3100. Entonces, nomás para darles repaso otra vez, si usted no recibió su pago y vive en estos códigos postales de aquí, este primero, por favor, llamen a este número para que les den más información. Y seguramente haré más videos esta semana explicando qué está pasando. Voy a hacer quizás una encuesta después de que ustedes vean este video para saber o darme una idea de si más gente ya ha recibido su pago. Si a ustedes se les ha hecho esta información buena, por favor, ayúdenme y dejen un like que me ayuda muchísimo. Compartan este video y antes de irme les quería decir muchas gracias y los veo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!